El biwá, falogrocorax brasilianus, también conocido como biwá, por ser enteramente negro, recibe el nombre común también de cormorán, cormorán negro, cuervo de mar, yeco, pato yeco, pato cuervo o patillo. Es una especie de ave suliforme de la familia falocrocidae. Es una ave marina que se distribuye geográficamente a lo largo de los trópicos y subtrópicos americanos del río Bravo y el golfo y costas californianas de los Estados Unidos al sur a través de México, Centroamérica y en América del Sur. También lo encontramos en Bahamas, Cuba y Trinidad. Mide entre los 58 y 73 centímetros de longitud y pesa entre 1,200 a 1,400 kilómetros de largadura entre 100 a 102 centímetros. Su plumaje es totalmente negro con una bolsa bular amarilla. Posee cuello largo, cabeza pequeña, pico gris, amarillento, largo y fino, siendo que la punta de la mandíbula termina en forma de gancho. Es posible observar una discreta ceja blanquecina, iris azul, piernas y pies palmados negros y en época de reproducción presenta plumas blancas bordeando la garganta desnuda y con mechones blancos detrás de las regiones auriculares. En el periodo nupcial los colores se vuelven más vivos en el plumaje de ambos sexos. No hay diferencia entre el plumaje entre el macho y la hembra. Los individuos juveniles presentan el plumaje amarronado un poco más claro en la garganta y en las alas oscuras. A esta especie es común verlas posadas sobre postes de alambrados, en lagunas de poca profundidad, siempre cerca o sobre el agua. Es una residente permanente pudiendo algunas poblaciones migrar al norte durante el invierno del hemisferio sur. Su dieta consiste principalmente de peces pequeños, pero también comer renacuajos, ranas e insectos acuáticos. Este cormorán busca alimentos zambulléndose debajo del agua, suele alimentarse en grupos. Permanece un buen tiempo bajo el agua en sus incursiones en busca de peces, recorriendo bastante distancia mientras se propulsa con sus patas. Para facilitar sus inmersiones, sus plumas están completamente empapadas, lo que elimina el aire que se encuentra en ellas. Seca las alas abiertas al viento. Es visto a menudo en grupos que vuelan cerca del agua formando una V, cuando vuela se asemeja a patos, siendo a veces considerado como tal equivocadamente. Su reproducción es monógama, procrean en colonias. El nido es una plataforma de ramitas con una depresión en el centro rodeado con ramitas y ramillas. Ponen hasta 5 huevos, blanquecinos, azulados y blancos. Ambos sexos incuban durante aproximadamente 25-30 días y ambos padres alimentan los jóvenes hasta alrededor de 11 semanas. A la duodécima semana los pichones son independientes. Tienen una camada de cría por año. Viven aguas interiores y en la orilla marítima. También se lo encuentra en ríos, lagos, bañados, represas, estuarios, manglares y en las ciudades, en parques con charcas. No se aleja de la costa para aventurarse en el mar, pero suele volar a islas cercanas, pudiendo allí mirificar. No posee glándula uropigiana, llenando totalmente su plumaje para aumentar el peso fácilmente en las inmersiones. Cuando sale del agua, seca su plumaje, abriendo la cola y las alas al sol de pico abierto, a veces revelando su bolsa agular amarilla. Descansa posada sobre la orilla del agua, sobre piedras, árboles, estacas o incluso sobre cables. Duerme en árboles resecos al lado de las garzas, en los manglares o en bañados. Sus heces ácidas pueden dañar árboles, pero abonan el agua, favoreciendo el mantenimiento de las poblaciones de peces y así atrayendo a otras aves para alimentarse. Estorbe en tierra caminando con dificultad, pero es eximio, nadador y buceador, utilizando sus pies con membranas interdigitales, natatorias como propulsores. Fuera de la época de reproducción, es generalmente solitario. Vive hasta 12 años en estado salvaje. Fuera de la época de reproducción, es generalmente solitario.